Los grises se basan en la lógica y operan en base de supervivencia animal o instintos depredadores y en la mayoría de los casos son emocionalmente insensibles a los humanos, al igual que la humanidad ve a los que le llamamos animales comestibles. Así de simple es ver a otro ser para ellos y como otras entidades rectiles, ellos se alimentan de fluidos vitales humanos o animales. Los fluidos corporales humanos se consideran peligrosos porque en su estructura contienen organismos patógenos tales como bacterias, virus, parásitos y hongos que se dispersan en el ambiente entrando a otro organismo y causando una enfermedad. Teniendo en claro, no pienses que se alimentan como si de una fruta se tratase, ellos extraen los líquidos vitales, la cual es mezclada con una fórmula de proteína líquida y como si fuese un bloqueador solar, esta sustancia es frotada en sus cuerpos, la cual es, entonces, absorbida a través de la piel. Como típicos reptiles que cambian su piel, el bagazo es excretado a través de la piel. Los grises se extienden en tamaño desde 3,5 a 4,5 de pies de estatura en promedio, con pieles de color, desde tener un tono que derivan de gris blanque sino un gris café a un gris azulado. A parte de alimentarse de proteínas y fluidos de humanos y animales, se alega que ellos también se alimentan de la energía de vida, la esencia vital o energía del alma de los humanos, como lo hacen otras especies reptiles. Si esto no es solo costumbre de los grises, esto es porque esos humanos han sido vistos trabajando con los grises, te preguntas ¿cómo es posible esto? Estos humanos fueron programados o con implantes, ya sea voluntaria o involuntariamente han aparecido sin vida y sin emociones a los testigos que los han observado. Se informa que los grises son extremadamente engañosos y aunque actúan en lógica, para ellos es lógico usar formas extremadamente complejas de engaño para llegar a sus metas. Ellos son las entidades alienígenas más comúnmente observados durante eventos ovnis, que algunos afortunados pudieron presenciar, pero de muy, muy lejos con los grises. Su programa básico es el servicio a sí mismos. Ellos ven nuestro planeta como una fuente de depósito y materiales biológicos, por los materiales biológicos me refiero a mutilaciones de personas y de ganado, y si esa historia que escuchabas sobre la desaparición de vacas, se les atribuye únicamente a los grises, ¿y con qué fin? Pues probablemente en busca de alimento y esclavos. Ellos son de naturaleza muy telepática. Nuestro mundo no es el único mundo que ellos han tratado de conquistar. ¿Recuerdas a los grises de Zeta Reticuli? Estos tienen la habilidad de magnificar su campo mental, para mantener control sobre los humanos. Esta especie diferente de grises son miembros de una red que es un tipo de alianza floja, para la cual todos tienen propósitos y metas comunes. Y lo más trágico que escucharas es que no somos solo su alimento, ellos están embarazando a hembras humanas a escala masiva, te preguntaras al igual que yo, ¿cómo es esto posible? ¿La inseminación es humano o de los grises? La verdad es que no se sabe, podemos llegar a varias conclusiones, tomando como punto de partida su comportamiento y con qué ojos nos ven. Personalmente no creo que sea una hibridación, ya que si nos ven como alimento y sin piedad, no creo que mezclen razas. Es solo mi opinión, ustedes pueden llegar a una conclusión más profunda, bien continuando, luego del periodo de gestación, y más tarde extrayéndoles los fetos. Con respecto a su segunda acción, la mayor parte de sus materiales biológicos vienen de mutilación de ganado. Sin embargo es un hecho conocido que a veces han realizado mutilaciones humanas. Estos materiales han sido encontrados en sus naves ovnis estrelladas. Hay algunos libros en el mercado diciendo que ellos son nuestros amigos, que nosotros hemos estado de acuerdo con estas abducciones. Estamos aquí para decirles que no crean esto ni por un segundo. Estos seres son seres son realmente muy perturbados, y están aquí para tomarse este planeta para sus propios propósitos egoístas. Ellos nos ven de una manera similar en la masa inconsciente de nuestra sociedad mira a los animales. Pero sabes lo más indignante, es que esta noticia de los grises nos cause cierto grado de miedo e indignación, pero es así como nosotros vemos a los animales clasificándolos por animales domésticos, salvajes, comestibles, de venta. ¿Ahora te parecen ellos seres malvados? Los grises parecen estar divididos en dos diferentes grupos. Está el grupo que parece ser un poco más tolerante hacia los seres humanos. El otro grupo está interesado en la colonización y conquista del planeta Tierra. Los grises tienen una base cerca de las islas Aleutianas. Los grises parecen tener influencia sobre los reticulianos y las especies Beletrax de grises. Estos grises no tienen estómago y digieren su alimento por absorción a través de la piel o debajo de lo que parece ser su lengua. Ellos han estado clonándose en vez de la práctica de reproducción que usamos en la Tierra. Cada vez que se reclonan, sin embargo, la copia genética se vuelve más débil, lo cual es parte de su problema. Su actitud hacia los humanos es tolerancia hacia inferiores. Ellos son tecnológicamente superiores, pero sin embargo son espiritual y socialmente retrasados. La raza reptiliana es la otra raza extraterrestre que es más negativa, destructiva y maligna en su intención. Otra clase de grises son de soldados. Puede enterrarse a sí mismos en el suelo y esperar largos periodos de tiempo para poder emboscar al enemigo exactamente como la araña Sicarius, que se entierra bajo la arena o la tierra para poder tender una emboscada a sus presas o evitar estar en contacto con sus enemigos potenciales que son las avispas. En este aspecto las arañas Sicarius son notables ya que pueden achatar su perfil y cubrirse con material suelto del entorno en cosa de segundos, quedando prácticamente invisible al ojo humano. Los líderes de esta especie son llamados los Draco. Ellos tienen alas especiales, que son como aletas de la piel. Hay un segundo grupo de su raza que no tiene alas. La clase de soldados y científicas de su raza no las tiene. Podemos asemejarlos con los insectos, que varias especies tienen ciertas funciones y características distintas. En una emergencia ellos pueden sobrevivir con una comida muy grande cada pocas semanas. Estos reptiles han estado interactuando con la tierra por mucho tiempo. En su sistema hogar, ellos viven, aparentemente, bajo el suelo. Estas especies reptiles parece que dirigen los esfuerzos de la clase trabajadora la cual es solamente de unos cuatro pies de altura. Estos seres serían considerados otra de las subespecies de los grises. En ella encontramos tres rangos. La progresión del comando en esta sociedad reptil son los Draco, que son los reptiles alados, los primeros en el mando. En segundo lugar están los Draco, que son reptiles no alados. Y en el tercer lugar vienen los grises. Este grupo, junto con los grises, representan el peligro más grande en este tiempo para el planeta Tierra. Cómo protegerse uno mismo, la meta específica de los reptiles y los grises es tomarse el planeta Tierra a través de métodos de control mental encubiertos, muy similar como lo está tratando de hacer los Illuminati y el gobierno secreto en la Tierra. Estos dos grupos están íntimamente conectados. La mayor parte de las personas piensan en una toma del mundo solamente en términos de medios militares. Ellos no necesitan hacer esto si pueden controlar a la gente y los líderes mundiales a través del control mental, hipnosis e implantes cerebrales. La pregunta clave es, ¿qué hacer para parar esto? Nuestro gobierno nos ha vendido por su avaricia de poder y la dominación del mundo, y ahora no pueden poner un paro a lo que comenzaron. El primer paso para la gente de la Tierra es reclamar los gobiernos del mundo. Debemos forzar a los gobiernos a soltar todo el conocimiento que tienen acerca de los extraterrestres al mundo en grande. Media batalla está ganada si la gente del mundo saben con lo que están tratando. La única manera de protegernos es a través de la fuerza de nuestra conciencia. Si una persona está sintonizada con Dios y con los maestros, y es dueño de su poder personal, y tiene autodominio de sus energías, no tienen nada de qué preocuparse. Es como la magia negra si crees en ella te afectará, el mundo necesita despertarse espiritual y psicológicamente, y parar de ser víctimas. Es esta conciencia de víctimas la que les permite ser abducidos y manipulados. Si usted alguna vez lo siente alrededor, solamente ore, afirme y visualice protección para usted. Su conexión con Dios y los maestros le traerá inmediata protección. La única verdadera esperanza para este planeta es un despertar espiritual masivo el cual, en verdad, está comenzando a ocurrir. Este despertar espiritual debe conducirnos a la acción política, para quitar al gobierno secreto y a los Illuminati del poder. Son estos seres que son controlados y manipulados, implantados e hipnotizados por los extraterrestres negativos. Los grises son un complejo de memoria grupal que tiene muy poca habilidad para pensar por ellos mismos. Ya es tiempo ahora a hacer conciencia a la gente de lo que está sucediendo. Comparta esta información y otras como está con sus amigos. Haga más investigación por su cuenta. Si suficientes personas se vuelven conscientes, comenzará a ocurrir el efecto del centésimo mono. Esto ya está sucediendo. La gente leyendo este libro o visualizando este video son portadores de luz para la nueva era. Solamente sucederá si lo hacemos. El mundo cambiará si nosotros lo cambiamos. Este cambio comienza en la conciencia, la cual conduce a la acción individual y grupal. El gobierno secreto, los Illuminati y los extraterrestres negativos son más vulnerables ahora como nunca antes. Sé que anuncie que subiría este contenido al llegar a 10.000 vistas, pero no quiero esperar, ya que como va los videos, se tardaría mucho en llegar, así que si valoras el contenido que subo, usted sabe qué hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!